hola buenos bienvenidos a un nuevo vídeo de profesor de mano continuamos con el curso para las auténticas máquinas unos titanes de la formulación orgánica bueno ahí tenéis la lista repulsión y hoy vamos a ver algo muy importante que son los ésteres que suele ser donde más dificultades hay pero no te preocupes porque vamos a dar unas claves y unos trucos vamos a hacerlo súper visual para disminuir el nivel de dificultad bueno en primer lugar cuidado con los clásicos errores danger peligro porque tendremos a confundir los ésteres que estamos viendo ahora con los de que vimos anteriormente que son los éteres para los que tenían esto así vale no esto es un este mucho cuidado que me lo soleis liar y no me gusta nada bueno entonces en primer lugar un poco de teoría que es un éster para recordar cuando dimos los ácidos decíamos que era co o h lo vimos el vídeo anterior vale pues lo que vamos a hacer ahora es en vez de poner ese hidrógeno se sustituye por una ramificación por un radical que se vamos a marcar como r pero vale vale muy importante esto y os daré mucho la chapa fijaros el radical está enganchado a este oxígeno siempre siempre cuando siempre y si lo hemos despeinado que también es muy interesante es sabemos que la ciudad hace doble enlace oxígeno simple enlace o h vale pues ahora sustituimos este hidrógeno que tenemos aquí por un radical r para esto es muy interesante tenemos que verlo de las dos maneras porque imaginaros que nosotros esté compuesto en vez de darnoslo así nos lo dan de esta manera h3 cd enlace o si h2 h3 entonces nuestro ojo químico que todo vez dice oye sergio esto es un éster y luego ya lo formulo y lo pongo muy bien y ya lo tenemos bueno entonces vamos a ver aquí un poco lo que hemos escribido en moradete si decimos como son bueno r' es el radical lo que decíamos que esto siempre es el radical y nombramos la cadena principal terminación de noato por ejemplo butanoato si más de más el radical continuación en hilo no se termina en il sino en hilo lo que se ha votado butanoato de metilo propanoato de propilo etanoato de pentilo etcétera 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 no va a seguir que podría tirarme aquí meses poniendo ejemplos bueno entonces vamos a ver el primero y vamos a hacer como siempre estos ejemplos donde voy a dar las claves para formular perfectamente los ésteres vale además tengo alguno con algún truquillo alguna trampilla ya sabéis para resolver vuestras clásicas dudas y también las típicas trampillas que ponemos en los exámenes para que las veáis y nunca nunca cometáis esos errores vale entonces en primer lugar tenemos identificamos que es un éster porque tenemos la molécula c o éster vale identificamos la cadena principal que se está de aquí sí y identificamos el radical r' es este de aquí vale bien fijaros lo que decíamos antes siempre r' no es la cadena principal no es que sea la más larga ni nada por el estilo no 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 en este caso r' es la que va enganchada ahí y la otra la cadena principal muy importante porque tendemos a usar por eso es difícil las reglas anteriores en este caso no bien entonces nombramos la cadena principal terminado en oato como tiene tres carbonos será propano propanoato si de esto es un etil pero me determinaron y lo determinamos en y lo propanoato de metil o vale propanoato de metil muy bien que el primero muy bien de hoy de la tarde bueno ya lo tenemos venga el siguiente nos damos cuenta sí que es un éster porque tenemos esta molécula de aquí fijaros con la cadena principal bueno no sé que la ramificación vaya enganchada sí entonces esta es reprima sí entonces lo otro es la cadena principal vale aquí no hay discusión vale entonces la cadena principal tiene dos carbonos vale tiene 12 es un etano etanoato y luego de la ramificación de reprima porque en los carbonos también pues de étilo vale que ocurre con este esto es muy interesante fijaros que ya ha puesto nombre del ácido entre paréntesis proviene de un ácido y recordar que lo vimos en el vídeo anterior que hay muchos ácidos y que tienen nombres comunes por ejemplo este ácido de aquí esto viene proviene del ch3 h que era el ácido acético entonces podemos poner acetato de estilo pero vamos a ver aquí acetato de el cualquiera de los dos nombres viene genial desde 0 de sergio y cuál tengo que poner que queráis para que ocurre yo os tengo que enseñar todo porque en vez de formulado lo puedo dar nombrado para que luego lo formuleis y tener que ser conscientes de que eso es el acetato entonces el siguiente también pasa exactamente lo mismo verdad vamos a ver lo tenemos la cadena principal que es esta de aquí después tenemos la ramificación que va enganchadita y como un trencillo aquí al o lo veis entonces esto sería de reprima bien los colores lo tenemos ahí entonces este tiene solo un carbono vale será metano metanoato de y esto tiene uno solo de metido bien vale que ocurre que esto el h recordar h c o h decíamos que era el ácido fórmico para entonces será formiato de metilo también puede llamarse así bueno entonces vamos a girar el nivel de dificultad y vamos a ver entonces yo busco el enganche del trencillo y me gusta mirarlo primero entonces ya sé que esto es el radical verdad esto sería reprima vale genial y esto la cadena principal haciendo como muy bojitas esto suele quedar mucho más sencillo la cadena principal tiene tres carbonos es un propanoato y esta ramificación la tenemos en nuestro lista de ramificaciones que tenemos que aprender de memoria y es un muy bien muy bien muy bien muy bien en casa es un isopropilo luego propanoato de isopropilo pero nuestro muy bien estoy en racha vamos a por el siguiente también identificamos esto de aquí bien ya tenemos entonces aquí enganchamos entonces esto sería reprima lo tenemos que tiene dos sería de etilo reprima vale y esta es la cadena principal que nos damos cuenta que tiene un enlace doble aquí bueno pues tiene un enlace doble y ahí lo tenemos en qué carbono tiene enlace doble este siempre es el 1 1 2 3 y 4 vale pues hay que marcarlo tendríamos 1 2 3 y 4 sería un boot vale sería boot si en el 3 en el 2 perdón tiene un doble enlace 2 en sí y en oato 1 2 y 3 terminación o ato qué nombres más feos no si de decíamos etilo vale boot 2 porque en doble enlace en el 2 en vale o ato terminación o ato de etilo este va a poner muy bien también muchos muy bien es hoy sergio bien vamos a ver el siguiente tenemos este de aquí el identificamos el ceo pero tenemos aquí vamos aquí vale entonces vamos a poner ahí el tenecito que aquí se engancharía tenemos reprima aquí y luego todo esto sería la cadena principal vale que tiene cuatro carbonos vale pero en uno de ellos tiene otra ramificación vale que va a marcar en verde que no vamos a carmen para enumeramos la cadena principal sería 1 2 3 y 4 en el 3 tenemos daros cuenta un metil pues sería 3 metil tiene cuatro carbonos es un butano butanoato de y la ramificación tiene sólo un carbono de metilo muy bien que estoy en fire está mal que lo diga yo pero soy la máquina y que me dicen por el penganillo que no estás suscrito y no tienes activada la campanilla así que venga a darle caña aquí bueno vamos a corregirlo aquí que la anterior pantalla no me cogía así que vamos a identificar vamos como siempre que es un éster vale entonces tenemos aquí el enganche del trenecito para ver la ramificación sería esto de aquí vale la reprima y todo esto es la cadena principal tenemos aquí nuestra cadena principal que tenemos ahí en esa parte de aquí pues tenemos un enlace doble sí y tenemos una ramificación bueno luego a dar la chapa un poco bueno muy importante nosotros tenemos que decidir cuál es la cadena principal la cadena principal es esta de aquí sería vamos a enumerar la 1 2 3 y 4 muchos de vosotros puede estar pensando de sergio no es esta de aquí que es la más larga no recordar orden de prioridades vale yo os di muchísimo la chapa en su día cuando digo las ramificaciones los dobles y triples enlaces vale ahí tenéis esta reproducción entonces nosotros lo primero que nos fijamos es en las funciones oxigenadas tiene que tener esto de aquí vale bien el ceo fijo vale entonces puede ser tanto esta como esta y luego la prioridad son las saturaciones es decir los dobles y triples enlaces no la longitud de la cadena luego este tiene un doble enlace la cadena principal es ésta y esto es una ramificación muy importante porque hay un clásico 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 bueno entonces una vez que tenemos decidido ya la cadena principal donde tenemos el doble enlace y donde tenemos la ramificación que en este caso es un etil vale y esto también sería de estilo pues ya empezamos a nombrar esto de aquí bien entonces en primer lugar vamos a nombrar esa magnificación 3 etil vale luego tiene cuatro carbonos es boot vale recordar aquí no ponemos bután porque tenemos que marcar no podemos esa tenemos que marcar la e del triple enlace que está en el carbono 3 boot 3 en vale sí y como es una un éster terminación en gato en gato en gato sí y ya vamos a lo siguiente de y aquí muy bien bien grande aquí tengo espacio que me lo merezco porque no era nada fácil bueno el que lo haya hecho bien que lo ponga ahí abajo en los comentarios de serre soy una auténtica máquina de los ésteres envíame el título y ahora vamos a darle la vuelta a la tortilla igual que siempre yo os voy a dar los nombres y vamos a tener que formular así que vamos a poner la máquina en máquina recuerda que si este súper resumen te ha servido puedes compartirlo con tus colegas por los grupos de whatsapp bueno pues como decíamos ahora tenemos los nombres y vamos a tener que formularlo entonces empezamos por el primero propanoato de propilo tenemos ahí un propanoato principal vale aquí el de que va a marcarlo así vemos el enganche del tenecillo y cuanto más visual sean las cosas siempre es mucho más sencillo de propino pues es exactamente lo que tenemos que poner abajo propanoato tenemos tres carbonos de h3 de h2 vale o el enganche del trenecillo y luego de propino pues tiene tres carbonos también de h2 pero es tan complicado ahora vale decimos abajo y quiero que me digáis en los comentarios que me interesan muchísimo si al principio os parecían muy complicados y ahora no os lo parecen tanto vale me gusta mucho ya sabéis hablar con vosotros porque estos cursos no los hago para mí para divertirme jajaja pero también que tengan su utilidad que aprendáis todo el mundo y que todos nos transformamos en auténticas máquinas en este caso de formulación orgánica bueno propanoato me puedo atachar y a charlar luego la leoparda de propino siempre revisó lo bien el siguiente tenemos benzoato si el enganche del trenecillo de etilo vale bien genial entonces ya lo sabemos el benzoato recordar esto procede de los ácidos entonces vendrá del ácido benzoico que era el huevo frito es decir el benzeno con un coho entonces lo que vamos a hacer es sustituir este hidrógeno que hay aquí vale por un étilo luego será algo tal que si va a poner aquí más en grande tenemos ahí eso de ahí el benzeno aquí tenemos el ceo ahora el enganche del trenecillo y el étilo que como es étil tiene dos carbonos de h2 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 h3 va a poner dos muy bien es que como siempre quiero que me hagáis ese tercero ahí abajo y hacéis un pase ya está hecho venga vamos a corregirlo entonces tenemos exactamente igual tenemos esta cadena principal vale el enganche del trenecillo y del métilo vale el métilo no va a dar problemas vamos a ver esta cadena principal que problemas puede haber ahí daros cuenta que tenemos aquí en el 3 tenemos un enlace doble esa me indica que tenemos un enlace doble bueno pues vamos a ello tenemos cuatro carbonos 1 2 3 aquí es ceo vale enganchamos va a poner enganche y metilo que sería tiene dos carbonos de h2 este siempre es el carbono 1 pues sería 1 2 3 y 4 y en el 3 tiene un doble enlace del 3 al 4 pues se lo pongo aquí recordar estaría en el 2 entonces aquí un enlace doble vale ya rellenamos con los hidrógenos h2 h h h 2 y c h h h h 2 h 3 para verificar que no me he comido nada bien sergio es venido merendado y voy a poner un muy bien ahí bien grande bueno si has hecho bien esto quiero que me pidas el título de auténtica máquina de los ésteres y venga vamos a comenzar vamos a hacer ejercicios también las a los compuestos nitrogenados para unos quedan muchas tiempo de diversión así que vamos a por el siguiente vídeo máquina